La princesa Leonor ya es mayor de edad. Igual que cada año hay medio millón de chavales que cumplen 18 años en España. La diferencia es que a ellos no les hacen la misma fiesta que a Leonor, ni a Ayuso les reparte pasteles rojigualdos en su día. ¿Por qué? Pues porque no son hijos de este ni nietos del otro. Y aunque en la ceremonia le hayan hecho jurar la Constitución Española, siempre se les olvida el artículo 14 que dice que los españoles son iguales sin discriminación por nacimiento. Es decir, precisamente lo contrario de lo que ocurre aquí cuando la jefatura del Estado no la votamos, sino que se hereda. ¿Acaso yo podría ser profesor de instituto porque mi padre lo haya sido? Pues claro que no. Me tendría que sacar unas oposiciones y sacar la plaza como todo el mundo. Pero la monarquía es tan maravillosa que el único mérito que tienes que hacer para cobrar el jugoso sueldo de rey es ser hijo de tu padre. Poco más. ¿Que Leonor es muy simpática y está muy preparada? Pues genial, como muchísimas chavalas de 18 años en España. La diferencia es que una se lo tendrán que trabajar para llegar a donde quieran y otra ya tiene el puesto desde que dormía en una cuna. Ahí está la diferencia. Felicidades, Leonor, porque has nacido en la única familia de España que hereda un cargo público.